¿Qué hace un arquitecto siendo el presidente de una de las firmas de comunicaciones empresariales más importantes del mundo? Wobi, pues esa pregunta hay que formularse la justo al protagonista de esta historia de emprendimiento que realmente me sorprende. Gustavo Barcia, qué gusto tenerte acá con nosotros en nuestro programa de televisión negocios. Gracias, muchas gracias, el placer es mío. Bueno, a ver, vamos a empezar por ese tema de que Gustavo estudia arquitectura, pero finalmente dice, uy, eso como que no es lo mío, no me siento tan cómodo, voy a explorar nuevos caminos. Bueno, la verdad que empecé estudiando arquitectura, me encanta la arquitectura, me apasiona, pero yo fui consciente de que no quería ejercer arquitectura. Es más, si hoy me dicen, ¿qué volverías a estudiar? Volvería a estudiar arquitectura, me encantó. Pero en el camino, como son esas cosas de la vida, me crucé con Wobi. Tuve la suerte de empezar a trabajar en Wobi. Cuando estaba estudiando arquitectura, me apasionó los negocios, me apasionó la compañía. Y aprendí mucho de los dos socios fundadores, Eduardo Brullu y Nelson Dubosc, dos grandes líderes apasionados con lo que hacían. Me compartieron esa pasión y aprendí mucho de ellos. Entonces, me encantó, me encantó estar ahí y trabajar y acompañarlos. Y algo que tiene Wobi y sigue teniendo es un espíritu emprendedor y de desafíos, constantemente, constantemente. Entonces, uno nunca se aburre ahí. Hay algo que me encanta de esta historia y es cómo una persona llega a un cargo normal, un cargo, podríamos decir, básico dentro de la compañía, pero al cabo del tiempo se logra convertir en el CEO de la empresa, el presidente, pero además, mediante una operación acompañada de fondos de capital, es el propietario de la compañía. Esa historia hay que contarla. Sí, sí, comencé, es muy chistoso porque la verdad que comencé en un verano en Argentina, el verano en Argentina dura mucho, yo estaba en la universidad y las vacaciones son tres meses. Entonces, había renunciado a mi trabajo anterior, me voy de vacaciones con mis amigos, un mes de vacaciones, bastante, pero luego me quedaban dos meses más, no sabía qué hacer. Y bastante inquieto, y me empiezo a aburrir en mi casa. Y empiezo a comentarle a todos mis amigos conocidos de que quería trabajar de lo que sea. No tenía ningún problema de trabajar en lo que haya. Una amiga que trabajaba en Wobi me llama y me dice que el mensajero se estaba yendo de vacaciones y que por un mes sí quería ser mensajero y reemplazarlo. Así que le dije que sí, y fui. Al día siguiente de esta llamada de mi amiga, tuve la entrevista, una entrevista muy rápida, previo al día anterior, cuando yo corto el teléfono, digo, ¿qué me preparo para la entrevista? ¿Qué me preguntarán? Bueno, mensajero se tiene que saber las calles de memoria, ¿no? Porque están las calles caminando. Así que me estudié todas las calles del microcentro en Argentina. Al otro día fue también gracioso porque lo único que me preguntan es cómo te llamas, qué estudias, dónde vives y si podía al otro día empezar a trabajar. Pero bueno, eso que uno se prepara con anticipación siempre sirve y al día siguiente pude armar mi ruta perfecta para no desperdiciar un minuto y entregar todos los sobres en tiempo y forma. Al mes vuelve el mensajero, me piden que me quede también como mensajero porque estábamos lanzando la revista en ese momento y me quedo dos meses en la calle de mensajero, luego entro a la parte administrativa, cobranzas, facturación, administración, finanzas, con un arquitecto que no tiene idea de nada. Pero hay dos cosas que siempre tuve que fue curiosidad y sentido común. Entonces ganas de aprender, es así. Y aprender, aprender. Y a partir de ahí pasé a operaciones, marketing, luego tuve la oportunidad de ir a México a colaborar con la apertura de las oficinas allá en México. Eso me dio muchísima experiencia, pasé por toda la parte comercial y a los dos años de estar en México tomo la dirección de México. Y a partir de ahí todo es historia. Bueno, inclusive hasta tocar un fondo y todo el tema. Sí, la verdad que justo hace dos años atrás, tres años atrás, sentí la necesidad de empezar a hacer crecer la compañía. En ese momento los socios eran dos compañías muy, muy grandes, muy exitosas en lo suyo y muy ocupadas con su core business. Entonces nosotros estábamos como un poquito rezagados. Yo proponía cosas para hacer nuevas y nunca me prestaron del todo la atención porque estaban ocupados en lo suyo. Entendible totalmente. Así que decidí ir a tener la aventura de ir a buscar un fondo para comprar la compañía y hacer realidad todos esos sueños de crecimiento que yo tenía. Así que se dio, por suerte, fue una gran aventura porque al inicio salí yo solito, sin la autorización de los socios, con mi computadora, a buscar gente que le apasione la compañía y a vender la compañía. Entonces dije, bueno, tal vez no tenga éxito, tal vez esto no suceda, pero en el camino voy a aprender muchísimo, algo que nunca había hecho. Se dio, la verdad que el final fue feliz y ahora, nada, en la aventura de hacer ese sueño realidad y crecer y desarrollarnos. Y es por eso que hoy estamos lanzando acá este gran evento en Colombia. Claro, a ese punto iba porque la verdad es que muchos conocemos a Bobby, somos admiradores, en mi caso me declaro apasionado de Bobby porque son los temas que nos gustan, temas de gerencia, de mercadeo, de talento estratégico, de estrategia, una cantidad de liderazgo sobre todo, servicio. O sea, esos temas los encuentra uno. Pero resulta que más allá de un canal de televisión, hay una cantidad de eventos gigantescos, las revistas, o sea, es una gran firma de comunicaciones con presencia en cuantos países. Yo sé que el canal llega por lo menos como a 17 millones de personas. Sí, son 17 millones de hogares a los que llegamos a través de nuestro canal de televisión. Desde México hasta Argentina, con la excepción de Brasil, en todos los países. Entonces, es un medio muy fuerte en donde seguimos inspirando a la gente. La misión de la compañía es, a través de estas experiencias transformadoras, inspirar a la gente a ser mejores personas, mejores empresas, y en consecuencia, con valores, un mundo mejor. Entonces, lo que a nosotros nos inspira es inspirar a más personas. Y ese contenido que desarrollamos para poder inspirar a esas personas a desarrollarse, a crecer, a empezar algo, a salir de su área de confort, tratamos de ponerlos un poquito incómodos como para que crezcan y para que se desarrollen. Todo ese contenido lo entregamos a través de diferentes plataformas. El canal de televisión, la revista, que es una revista bimestral que tiene distribución en Argentina, Chile y México, y estamos evaluando lanzarla también acá en Colombia. Nuestro site, www.wobi.com, en donde la gente puede consumir nuestro contenido a través de dos formatos. Uno es gratuito, en donde tiene acceso a muchísimo contenido que nosotros subimos constantemente, y otro es pago, una membresía, un fee mensual, y la gente puede acceder a todas las conferencias de Wobi a nivel mundial. Entonces, si acaba de pasar el World Business Forum de New York, la gente puede ver todas esas conferencias en su computadora, cuando quiera, donde quiera, o en su device. Y los eventos, por supuesto, que son los eventos de negocios más importantes del mundo, y lo hacemos en las principales ciudades como son New York, México, Madrid, Milán, Sydney, Melbourne, y estamos llegando a Bogotá. Uf, qué maravilla. Como este programa lo ven miles de empresarios en Iberoamérica, es importante que les contemos cuáles son esas claves que un emprendedor debe tener en cuenta para ser muy feliz y para ser muy exitoso. A ver, complicado cuando uno tiene que resumir en claves, ¿no?, de un emprendedor. Voy a hablar por experiencia propia. Para mí un emprendedor, si es emprendedor es porque es curioso. Tiene curiosidad de aprender y de ver qué es lo que está pasando más allá de donde él está hoy. Tiene que tener ganas de aprender. Tiene que ser humilde, mucha humildad y con muchas ganas de aprender. Y estar aprendiendo de todo, de todo lo que sucede alrededor de él y tiene que rodearse de gente más inteligente que él. Para aprenderle. No hay nada más lindo que aprender de la gente que uno tiene al lado. Hay uno de nuestros speakers que dice que uno es consecuencia de dos cosas. De la gente con la cual se rodea y de los libros que lee. Y tiene que tener pasión. Pasión por hacer las cosas realidad. Tener ganas de hacer. Y por último, aprender de los fracasos. Aprender de los fracasos constantemente. Porque uno está constantemente diciendo, no, yo quiero ser, quiero tener éxito, quiero ser el mejor, quiero que todo me salga bien. El camino para el éxito está lleno de fracasos. Y es paso tras paso de fracasos, de fracasos, de fracasos, hasta llegar al éxito. Así que de eso yo pienso que se trata. Uno está siempre aprendiendo de los fracasos. Gustavo Barcias, que es el CEO de UOVIP, tiene una gran invitación para los televidentes de nuestro programa de televisión, Negocios. Así es, los invito a que participen de este gran evento con el que estamos llegando a Colombia, que es el World Business Forum. Es este gran evento que se hace en las principales ciudades del mundo. Y este año hemos decidido lanzarlo en Colombia para quedarnos. Todos los años vamos a seguir haciendo el evento, porque va a ser el evento referente y punto de reunión de la comunidad ejecutiva, no solamente de Colombia, sino de toda Latinoamérica. Va a ser el 7 y 8 de junio en Bogotá, en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Y ahí van a haber 1.300 personas, en los cuales espero que muchos de ustedes participen y sean parte de esa comunidad de Storymakers, que son los protagonistas de su propia historia, de su propia vida. Esos que son protagonistas de su destino. Y ahí vamos a tener a 13 grandes speakers en el escenario, que van a convivir con estas 1.300 personas y con el resto de los sponsors. Hay una comunidad muy linda de negocios que genera más negocios al conocerse. Y vamos a tener a Richard Branson, uno de ellos, director y dueño y fundador de Virgin. Mohamed Swamy, que es un referente en el mundo del marketing. Irene Villa, dentro de todos ellos, con una historia humana muy linda, que ha tenido un atentado cuando tenía 12 años en la ETA en España. De deportistas como Manel Estiarte, que es el co-equiper de Pep Guardiola. Es la parte de atrás de Pep Guardiola, que desarrolla todo el liderazgo competitivo. Y así David Rose, director del MIT, que nos va a hablar de cómo se transforma la tecnología y cómo el Internet que hoy estamos viviendo va a ser totalmente diferente dentro de 10 años a través de Internet of Things, que son todos estos devices que se van a comunicar con Internet y que vamos a vivir verdaderamente conectados a la red constantemente. Martin Lindstrom, que es un gran referente de neuromarketing y acaba de lanzar su libro y viene justamente al lanzamiento aquí y a mostrar lo que es Small Data y diferentes otros speakers de nivel global, de nivel mundial, que vamos a tener la dicha de convivir con ellos durante estos dos días en el World Business Forum. Bueno, además veo que hay tres grandes marcas de empresas muy allegadas a este programa de televisión como son Bancolombia, Suramericana, Protección. Qué bueno que esas grandes marcas ya puestan en ese tema porque estamos hablando finalmente de inspiración, de innovación, de conocimiento que luego se pone en práctica. Estamos felices que estas grandes marcas que representan al país, no solamente al país, sino que están fuera del país y que han crecido y que son referentes de Colombia, nos estén acompañando, estén apoyando la inspiración, como tú bien dices, el desarrollo de la gente, el crecimiento de los empresarios en Colombia y estamos felices de que nos acompañen y que sean parte de este gran proyecto. Gustavo, de verdad que es todo un gusto haber podido compartir esa experiencia, esa historia de emprendimiento y además ese gran evento en el que vamos a estar acompañándoles para llevar también información a nuestros televidentes del programa de televisión Negocios. Mil y mil gracias por esta grata visita. Mil gracias a ti. La verdad que es un placer estar acá en tu casa y espero verte en el evento. Será un placer que participes en el evento también con nosotros. Claro que sí, muchas gracias. Este es Negocios para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial.